Hola amigos, estamos en la UPP de Pachuca y mi nombre es Karen y él es mi amigo Juan Lins y vamos a contar un chiste muy tierno. ¿Qué le dijo un globo a otro globo? I love you. Y lo digo con corneto. Ah, pues estamos aquí con corneto, contando un poquito de chistes aquí en la UPP. Es verde por fuera, rojo por dentro y traspasa paredes. ¿Qué es? La sandía fantasma. ¡Bravo!